Tengo una palabra del Señor que a mí por lo menos me cautivó. Es que Dios lleva mucho tiempo hablándome de esto, pero yo nunca pensé que esto era para una predicación. Pensaba que eran esas cosas que hablamos él y yo y me pongo en un sofá o en la cama y me gusta pasear con él y hablarle y hablarle y hacerle millones de preguntas. Y yo tengo notas por todos los lados. Notas, notas, notas. Pero nunca pensé que un día él me iba a decir, comparte de esto. Y este fin de semana, cuando llegué a este evento del cual venimos, pues hubo una frase que me marcó. Hubieron muchas cosas que Dios me habló y todo nada tiene que ver con lo que voy a compartir. Pero sí que hubo una frase que me marcó. Porque estaba diciendo el profeta que desde el Génesis o en el Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos ahí en el principio que todo lo hace Dios. Dios crea, Dios envía una palabra y viene el cielo y la tierra, los animales, los peces. Bueno, sabemos todos la historia, ¿verdad? Pero de pronto Dios hace al hombre y a partir del hombre, él lo único que dijo fue a partir del hombre, ya Dios lo hace de otra manera. Y esto me golpeó porque era todo lo que Dios venía hablándome. Ana, te necesito a ti. Ana, quiero que enseñes a los demás porque lo voy a hacer con vosotros. Ana, pero a veces son promesas tan grandes que uno dice, pero seguro que has escogido este pueblo. Y basta ya, hermanos, de menospreciarnos, de pensar que hay otros grandes, que hay otros ungidos, porque somos una casa de verdad, que Dios, por su gracia, por su favor, por su misericordia, yo no sé ni por qué, ha ungido. No te menosprecies a ti mismo, no te menosprecies a ti misma. Mírate las manos como un día hice yo y háblales a tus manos y dile, tú vas a hacer milagros porque lo dice Dios. Te doy la orden porque esa orden te la dio Dios. Yo ya he visto la incredulidad ya, porque solo cinco o seis se miraron las manos. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? No vamos a volver a operar así, vamos a ser esa casa que agarra todas las palabras, amén. Ustedes ahí, cielos abiertos en las naciones de la tierra, van a ser ese instrumento poderoso del Señor para hacer milagros, señales, maravillas, porque basta ya, basta ya, basta ya de que la gente vaya antes a un brujo que a la iglesia. Basta ya, amén. Esto aquí se acabó. Aleluya, ¿cuánto le da la gloria al que vive? Amén. Bueno, pues, este profeta envió esta palabra, hizo en medio de su predicación, dijo esta frase y esto me golpeó y yo me fui con esto y empecé a pensar, ¿y cómo así? ¿Qué pasó? ¿Tú hiciste el hombre? Y es verdad, es lo que siempre predicamos, verdad que Dios te necesita, Dios puede hacerlo solo, pero quiere hacerlo contigo, todo lo que siempre predicamos, pero no hay como un día donde se te cae la moneda, ¿verdad? Yo creo que ese fue mi día, porque empecé a pensar y Dios me llevó hasta Noé y pensé, guau, Noé, se le conoce como un hombre que ha construido un arca, eso es lo que se le enseña a los niños, pero yo te voy a decir algo, para mí Noé hizo algo mucho más grande que construir un arca, Noé para mí lo más importante que hizo fue salvar su familia, salvar su familia por obediencia a Dios, ¿sabes que aquellos para los cuales construyó el arca no le escucharon? ¿El mundo no le escuchó? Este hombre trabajó y trabajó y trabajó y si hubiera pensado que el producto, el éxito de su trabajo era el mundo, pues hubiera dicho, soy un fracasado, pero Dios me mostró, Noé salvó su familia y yo cuento con ellos, cuento contigo, Ana, y cuento con cada uno de ellos, de mis hijos, para salvar familias, porque Dios lo puede hacer él solo, pero lo quiere hacer contigo, a partir de ser creado el hombre, lo quiere hacer contigo, no le importó a Noé las burlas, no te tienen que importar las burlas, no te tiene que importar el menosprecio, a mí no me importa la historia de dónde tú vienes, porque de verdad que he conocido cada historia y cada uno de nosotros tenemos una historia, pero a mí me importa la historia que Dios va a escribir contigo, la historia de lo que Dios hará a través de ti, y ahí seguimos con Moisés, un hombre que es levantado para libertar una nación, porque él libertó a todos aquellos cautivos que luego se constituyeron en la nación de Israel, mira los planes de Dios con un tartamudo que tenía que una vara, no tenía más nada, pero Dios los cogió, ¿por qué te vas a menospreciar creyendo que no lo puede hacer contigo? ¿Por qué te vas a limitar creyendo que esas historias solo son para contárselas a tus hijos y a tus nietos? ¿Por qué? Yo he decidido levantarme y creer si tú lo puedes hacer solo, pero lo quieres hacer conmigo, eme aquí. Yo quiero ver lo que ahí está escrito, porque me he dado cuenta que esto corre así, puedes tú tomártelo como tarea e ir investigando, indagando en todos los hombres y mujeres de Dios que han pasado por esas líneas, Sansón, bueno, un montón de personas que tú dices, pues es verdad, Dios podría haberlo hecho solo y Dios lo quiso hacer con ellos. Estaban ahí para ser ese instrumento a través del cual iba a fluir, ¿qué? El poder. Y luego llegamos a su hijo Jesucristo y le dije, ahora explícame cómo fue con tu hijo, hubo cambio, hubo variación. Y Dios me llevó a este versículo que quiero lo leas conmigo, está en Hechos 10, 38, que dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando y todos, a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y este versículo abrió mis ojos a que Dios vuelve a hacerlo de nuevo de la misma manera y era con su hijo. Mira lo que dice ahí, Dios le ungió. ¿Quién le ungió? Dios. ¿Qué vemos nosotros luego? ¿Vemos a Jesucristo? Todo Dios, todo hombre, 100% Dios, 100% hombre, pero vemos su parte humana haciendo milagros y maravillas a causa de la unción porque Dios lo ungió y dato, ojo al dato aquí, y Dios estaba con él. La combinación de estas cosas en Jesucristo, de estas dos cosas en Jesucristo, hizo que le viéramos en la tierra haciendo esos milagros, esas señales, esas maravillas. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo porque hay mucho ungido y poco movimiento en milagros. Mucho ungido y poco movimiento en lo sobrenatural. Y es que la unción tiene que ir con la presencia de Dios acompañándote siempre. No es intermitente. No es aquí. El fuego de Dios me toca aquí, me toca la emoción a veces, ni el fuego no llega ni al fuego. No. Tiene que permanecer sobre ti. Lo deja bien claro en ese versículo. Dios le ungió. Dios le depositó el poder. Pero luego se encarga de decir porque Dios estaba con él, es que suceden esas cosas. Y tenemos un caso donde Dios lo unge, tiene un propósito como rey, pero nada acontece. Saúl es ungido por Dios, pero Dios no estaba con él. Dios se apartó de él. ¿Y qué sucedió? Que al apartarse de él, todo lo perdió. Todas aquellas bendiciones que Dios le otorgó, todas las perdió. Esto me enseña también que no es solo el poder, no es solo decirle a Dios ¡Úngeme, úngeme, úngeme! Porque a veces detrás de esas palabras hay una intención no correcta en el corazón. ¡Úngeme para qué! ¡Úngeme para qué! Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tú te vas a sujetar y vas a obedecer a Dios. Porque unción sin obediencia es un peligro. Y la falta de obediencia hace que el Espíritu de Dios salga de ti. Se vaya. Y muchas veces ni tú te has dado cuenta y ya se fue. Pero cuando la unción está sobre ti, la presencia de Dios está sobre ti, tú la mantienes, tú la guardas, tú la cuidas, tú no le quieres herir. Porque como hablábamos el fin de semana anterior, no es un fuego, no es una paloma, no es un viento, es una persona que puede producir todo eso. Pero es una persona que tiene sentimientos. Y cuando tú no le quieres herir, él mismo se va a ocupar de hacer que todo tu alrededor florezca. Pero cuando él se aparta de ti, su presencia manifiesta fuera de ti, va a hacer que todo tu alrededor se marchite, se marchite y venga a destrucción, siendo que has sido creado para ser alguien que viva en victorias. Déjame leerte otro versículo que Dios me dio en Hechos 19, 11 que dice Y así a Dios, léelo conmigo por favor, Hechos 19, 11 Y así a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Otra vez, Y así a Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cambió Dios en algún momento? Pero qué poco vemos esos milagros extraordinarios, ¿verdad? ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que además del pecado, y la incredulidad, ¿sabes por qué muchos de nosotros a pesar de tener la unción y de ser obedientes a la presencia de Dios, no querer perderle y la presencia estar sobre nosotros, no se ven milagros extraordinarios a nuestro alrededor, ¿sabes por qué? Porque creemos que nosotros somos los que tenemos que producir los milagros. ¿Alguien le pasó? ¿Estás orando ahí y estás como asustado pensando que tú tienes que producir con esa oración un milagro? ¿Sabes? Yo por años pensaba que tenía que predicar y que yo con mi predicación tenía que producir tu conversión. Pues al final es lo mismo. Y la Biblia dice ahí claramente ¿y hacía ¿quién? Y hacía Dios. ¿Qué hacía? Milagros extraordinarios. ¿Tiene algo que ver conmigo? No. ¿Sabes para qué me va a querer a mí? Para ser el instrumento a través de la mano que va a suceder. Pero la Biblia deja bien claro ¿hacía Dios? Milagros extraordinarios. Y luego te explica y te dice bueno y los hacía por mano de Pablo un día por mano de Pedro otro por mano de otro discípulo otro por tu mano otro o no hizo milagros aquí. Y no solo los hizo a través de la pastora Ana Olondo hizo milagros a través de muchos de los que estáis aquí. Pero es que nuestro problema es que creemos que tenemos que hacer las cosas ya no solo en nuestras fuerzas sino que tenemos que producir aquello para lo cual no hemos sido creados. Yo no he sido creada para producir un milagro. Entonces si yo ya voy temiendo que mi oración va a ser que no se produzca el milagro no se va a producir porque conforme a mi fe me será hecho yo ya voy con temor. No con una oración alineada al cielo que sabe y dice por eso hoy comencé este servicio diciendo van a suceder milagros porque yo ya pedí perdón a Dios y le dije yo sé que me voy a parar ahí al frente y ni voy a ser yo la que dé la palabra yo voy con mi tarea hecha ¿verdad? Yo voy con mi tarea hecha yo me coloqué los versículos yo ideé más o menos un esquema pero vengo con la convicción absoluta que da igual si me explico bien o me explico mal tú vas a recibir tú vas a ser transformado tú vas a ser cambiado tú vas a ser sanado tú vas a ser salvado ¿por qué? porque hacía Dios y sigue haciendo Dios y seguirá haciendo Dios porque Él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿cuántos lo creen y le dan ese aplauso al que vive? al que vive por eso te decía deja ya de verte pequeño es que te tienes que ver pequeño de verdad que entendí tanta gente diciéndome pero ¿cómo eres tan humilde? ¿cómo eres tan cercana? ¿cómo te haces la foto? ¿cómo todo lo que me dicen? yo entendí creo que parte de ese secreto va en lo pequeña que me veo pero ya no me quiero nunca más verme pequeña de menospreciarme no hay como una línea hay como algo que hay que separar yo voy a seguir siendo pequeña porque tengo sobre mí el grande pero no me voy a menospreciar más porque ese grande quiere usarme para hacer milagros ¿qué? extraordinarios amén y así te quiere también usar a ti Él quiere que tú seas el instrumento a través del cual pueda glorificar en la tierra al nombre de Cristo para eso estamos y algunos vivimos morimos y sin pena ni gloria dejamos todo si mi abuela era cristiana y no llevo ni a nadie a Cristo no tenemos que permitir que Dios haga sus milagros extraordinarios otras veces otra de las cosas que impide este fluir como siempre os digo para mí en la categoría número uno número dos están los pecados una vida en pecado no va a poder ser un instrumento del fluir santo de Dios la incredulidad pero ya no me voy a esos casos extremos estoy hablando de gente que quiere de verdad que quiere con Dios que tiene la unción que hemos sido ungidos y que guardamos con celo la presencia de Dios pero es que luego claro tenemos ahí ese desvío que pensamos que tenemos que ser nosotros los que producimos los milagros y no acontece pero también sucede que en ese menosprecio que tú tal vez no sabes ni que llevas contigo siempre vas a ver no sé si a alguien le sucedió aquí siempre vas a ver que ah Dios lo puede hacer con Angie es verdad Dios lo puede hacer con Ale uaf como lo es usa en liberación si es verdad Dios siempre tú ves que lo puede hacer con otro y eso sigue siendo menosprecio hacia tu persona porque primero que no es que no lo pueda hacer con Angie que no lo pueda hacer con Ale pero es que ni es Angie ni es Ale es Dios que hace milagros extraordinarios en mano por mano de Angie por mano de Ale por mano de Yadi por mano de Luis por mano de Yasmele y por mano de agárrate ahí la palabra profética men que te voy a ver haciendo milagros extraordinarios pon tu nombre pon tu nombre ahí si eres una persona ungida y si eres una persona que guarda la presencia de Dios eres una persona que califica califica para que Dios pueda decir un día milagros extraordinarios por mano de porque estamos totalmente errados pensando que el grande es lo va a hacer con aquella persona lo va a hacer con la otra persona hombre claro a veces uno puede saber que no lleva la vida en orden y dentro de él dice claro lo va a hacer con el otro pero es que detrás de eso esconde él mi vida no está en orden pero estoy hablando de los que dicen no yo tengo la unción y guardo la presencia de Dios amén estoy hablando de esas personas y sé que tú eres una persona así si estás aquí has batallado sé que eres un guerrero una guerrera mira para atrás todo lo que has vivido no estás perdiendo el tiempo estás viviendo por y para Dios porque Dios no lo va a querer hacer contigo porque Dios no lo va a querer hacer a través de ti entonces quítate ese chip de es con otro o los milagros los tengo que hacer yo no tú solo vas a prestar tu vida para ser el instrumento a través del cual los milagros van a acontecer y la próxima vez que tú te presentes delante de alguien con necesidad vas a decir no soy yo es lo primero que vas a decir porque eso ya trae gloria a Dios y muchas veces me pongo en la fila de oración y le digo padre tú sabes que no soy yo haz algo por favor y Dios lo hace entonces para caer delante de las personas y di no soy yo te va a producir paz porque sabes que el resultado final no depende de ti si dependiera de nosotros iban el cojo iba a salir cojo el manco iba a salir manco el enfermo iba a salir enfermo pero gracias a que no depende de nosotros es que en esta casa hay palabra de que el enfermo sale sano el endemoniado sale liberado el perdido sale salvo porque es Dios quien lo hace pero era como que en este tiempo Dios quiere que abramos los ojos abramos los ojos a que te entre hasta las entrañas porque hay cosas que vivimos pero no las tenemos interiorizadas entonces que tú sepas en tu próxima oración que Dios hará lo sobrenatural y tú solamente harás aquello que puedes hacer lo natural Dios no ha cambiado es el mismo ayer hoy y por los siglos entonces esto es lo único que tú tienes que entender que todo aquello que a tu alrededor o tu propia vida necesita una solución la solución es Cristo pero esa solución se va a aplicar a través de ti a través de ti ellos tienen que ver a Cristo en ti ellos tienen que recibir la sanidad a través de ti que lo puede hacer Dios si en su soberanía puede hacer cualquier cosa pero si estoy hablando de ese modelo de ese principio que Dios ha puesto en la palabra amén creó Dios y cuando creó al hombre dijo ahora lo voy a hacer a través de él lo puedo hacer solo lo podría seguir haciendo solo creo una humanidad y hago yo solo todo solo pero lo quiero hacer contigo iglesia es un principio aunque Dios como te digo puede hacer lo que quiera la unción no pasó los milagros no pasaron pero tenemos que también tener algo localizado en nosotros tú puedes ahora en la edad adulta que tienes y en la iglesia en la que estás decir no, todo esto no pasó pero tú desde niño tal vez desde el embrión has estado tomando aguas amargas de eso no es para este tiempo ¿cuántos lo han oído alguna vez? sinceramente levánteme la mano el que ha oído que los milagros no son para este tiempo el que alguna vez lo ha oído levánteme la mano y sin miedo vamos ¿viste? en algún momento esas aguas amargas del infierno cayeron sobre ti no los milagros solo es para el tiempo de los apóstoles no los milagros solo se hacen a través de algunos ungidos como si fueran más ungidos que otros ungidos ¿alguien ha escuchado cosas así? toda esa contaminación es la que hace que luego el poder no pueda fluir porque aunque tú no lo creas tal vez ni siquiera has purgado todas esas mentiras de tu interior y en tu mente racional está fluyendo Dios puede Dios lo va a hacer conmigo pero dentro de ti en tu ser interior está toda esa contaminación fluyendo contigo no es eso ya pasó no ves que no ves ni un milagro a tu alrededor no ves cuánto hay que orar para que uno se sane todo eso está en nosotros Dios me dijo quiero que te descontamines de todo eso Ana porque te impide el fluir de tanto en tanto extiendo mis manos y cuando estoy en puro fuego extendiendo mis manos y todo pasa muy rápido y Dios hace todo muy rápido no me da tiempo a pensar pero cuando por alguna causa me detienen y me dan tiempo a pensar el enemigo usa ese paréntesis para bombardearme que crees tú que algo está sucediendo pero todo eso viene de lo que yo llevo en el interior de todas las mentiras que él sembró porque es como cuando yo os digo nútrete nútrete de la palabra de Dios cómela cómela léela porque cuando menos esperes va a salir de ti ¿sí o no? pero el enemigo tiene las mismas tácticas él te imparte te imparte te imparte sobre todo si habéis estado en iglesias donde el mover de Dios no estaba pues imagínate cuántos cultos de impartición de lo seco hay sobre ti y ahora te crees que porque en un culto tú ves algo o en un culto se te dice no eso no es así tú vas a quebrar todo eso no es una búsqueda de Dios es una limpieza es meterte en el sótano de tu ser interior y comenzar a escarbar sacar ratas sacar mentiras traer luz sacar polvo sacar todo aquello que el infierno está interesado en que permanezca dentro de ti porque ya sabe no les voy a robar la salvación porque si vives en santidad no te va a robar la salvación pero les voy a hacer que no entren en esta tierra al reino de los cielos no van a haber no van a haber un solo milagro no van a haber nunca salir a nadie de la quiebra no van a haber una liberación eso es lo que a él le interesa si vives en santidad y vives agradando a Dios sabe que no te va a quitar la salvación pero con que te quite el vivir el hábitat el natural que Dios preparó para ti él ya está contento porque ese hábitat ese natural que Dios preparó para la iglesia es hacer temblar a Satanás es sacarle de territorios a Satanás es sacarle de vidas a Satanás es deshacer las obras de enfermedad de los enfermos por eso a él no le interesa y él mejor te tiene adormecido como si te hubiera dado una píldora para dormir y la iglesia de Jesucristo dormida mientras nos gozamos y nos deleitamos con aquel que hace milagros con el otro que hace maravillas mira tú ahí sentado tú ahí sentada estás llamada y amado a hacer esas maravillas porque no eres tú es Dios que hacía los milagros extraordinarios por mano de por mano de por tu mano entonces deja de estar adormecido Dios dice que él no tiene mudanza ni sombra de variación entonces si no tiene mudanza ni sombra de variación tampoco me vale eso tampoco me vale que digas eso ya pasó porque entonces tú me estás diciendo que Dios ha cambiado piensa bien la gente que dice eso ya pasó está diciendo que Dios tiene mudanza y cambio sombra de variación porque antes Jehová sanaba Jehová Rafa pero como ahora ha cambiado ya no sana eso es verdad entonces si tú crees que Dios antes sanaba ¿cuántos creen que sanó la esterilidad de Sara? ¿cuántos creen que le dio un hijo a Sara? ¿cuántos creen que le dio el hijo a la mujer aquella del profeta? ¿cuántos creen que multiplicó el aceite de las tinajas? ¿cuántos creen que abrió el mar? ¿cuántos creen que se tragó a los egipcios? ¿cuántos creen? entonces ¿por qué crees que hoy no lo puede hacer si él dice que no tiene cambio ni sombra mudanza ni sombra de variación? el Dios que hizo aquello allí es el Dios que hace esto aquí y si tú no lo crees tú estás creyendo en otro Dios y lastimosamente hay mucha parte de la iglesia que está creyendo y adorando a otro Dios porque dentro de ellos no creen que Dios puede hacer todo lo que hizo entonces le están diciendo de alguna manera cambiaste de alguna manera sobre ti hay mudanza y la Biblia dice no hay mudanza ni sombra de variación Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos y nosotros necesitamos necesitamos para operar en esos milagros creer todas estas verdades creer que Dios ya no sana es decir que tienes otro Dios creer que Dios hacía todo eso en otros tiempos es decir que ha cambiado entonces mejor pídele perdón al Señor porque esa no es la fe que agrada a Dios esa es una fe en lo negativo una fe torcida y las promesas de Dios son para aquellos que tienen esa fe verdadera todas las promesas de Dios son para ti pero ponlo fe en la verdad entonces hasta aquí estamos entendiendo todo en el ministerio de Jesucristo quien hacía las cosas Dios porque la Biblia dice Dios lo ungió y como Dios porque Dios estaba con él acontecía todo eso en el ministerio del apóstol Pablo quien hacía las cosas Dios Dios lo ungió y luego dice por mano de Pablo Dios hacía todas las cosas y la Biblia nos las deja claras no te he podido traer 25.000 versículos pero te he traído así la esencia Jesucristo dijo vais a hacer cosas igual que yo y aún mayores entonces ¿cómo tú crees que las vamos a hacer si Dios no tiene mudanza ni sombra de variación? ¿cómo tú crees que las vamos a hacer? pues Dios Dios nos va a ungir y luego Dios va a hacer a través de nosotros eso es lo que está preparado para nosotros la unción anótate esto la unción es transferible se dice la palabra transferible se transfiere ¿existe esta palabra? ¿sí? ¿o me la acabo de inventar? la unción es transferible se puede transferir Dios es Dios que unge entonces la unción está en él pero dice que en un momento él unge a Jesús Dios unge a Jesús y gracias a esa unción y a que él está con Jesús es que él puede hacer esos milagros pero fíjate no te tienen ni siquiera ir a hacer milagros sino a recibirlos en la historia que hemos tocado en la adoración de la mujer que toca el borde del manto de Jesús ¿quién tenía la unción? Jesús la Biblia dice que Dios ungió a Jesús entonces la unción estaba sobre Jesús ahora mira tú esa unción es transferible porque la mujer sacó de la unción de Jesús para ella una transferencia de unción en este caso estamos hablando de una unción sanadora como lo hizo a través de un toque acuérdate que nos decía el pastor ella estaba pensando si tan solo tocar el borde de su manto entonces ella iba direccionada a hacer algo que iba de alguna manera a transferir el depósito unción que Dios había puesto en Jesús se iba a transferir para ella y como resultado iba a dar una sanidad la unción es transferible la Biblia incluso nos enseña que hay varias maneras en las que se puede transferir esta unción la imposición de manos pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán es la persona que Dios ha ungido la que tiene el depósito de unción pero viene un necesitado extiende la mano y ese necesitado se beneficia de la unción del otro la unción es transferible ¿estás entendiendo esto? porque necesito que lo entiendas porque vas a operar en ello porque Dios te necesita para operar en ello y las cosas no se hacen tan bien cuando uno no sabe lo que tiene que hacer entonces tú tienes que saber que hay sobre ti y que realmente es bíblico que puedas impartir lo que hay sobre ti otra de las maneras el toque como decía aquí otra de las maneras los paños ¿cuánto recuerdan los paños de Pablo? ¿verdad? Pablo tenía el depósito Dios ungió a Pablo y Pablo determinadamente con intención puso sus manos sobre unos paños y oró bueno de lo que tengo queden estos paños la unción se transfiere y cuando esos paños sean tocando a lo enfermo ese enfermo se va a sanar ¿por qué? porque la unción iba en el paño el poder no lo tiene el paño el poder no lo tiene Dios pero él ha puesto un principio ahí en la Biblia que podemos operar así entonces no nos ponemos a hacer ecuaciones de por qué es así simplemente por la fe creemos que es así operamos en ello y resulta que se sanan ¿cuántos recuerdan el milagro aquí del chico que se quedó en coma con la moto? fue nuestro primer milagro así ¿verdad? una persona que tuvo la fe de creer y nos vino a decir oren por favor por este pañuelo voy a Uruguay y este pañuelo va a caer sobre una persona que está en coma y cuando le colocaron el pañuelo al hombre que se había estrompado con una moto y no había ni una posibilidad de vida le colocaron el pañuelo y él resucitó resucitó de ese coma la unción fue en el pañuelo y algo interesante la fe la activó porque este es otro punto el poder y la fe tienen que ir unidos es la combinación que hace que el milagro se dé porque fíjate que Jesús tenía la unción pero la mujer tenía la fe y cuando la unción se encontró con la fe se produjo el milagro si tan solo tocaré el borde de su manto ¿sabes qué? que iba con fe no fue un toque de casualidad ¿recordamos la historia? los discípulos le estaban diciendo a Jesús ¿pero cómo puedes decir quién te tocó? porque Jesús hizo esa pregunta como os he explicado antes el poder tangible lo podía sentir algo ha salido poder ha salido de mí y uno lo siente cuando está bajo la unción y siente que alguien ha tenido esa fe de arrebatar algo entonces Jesús dice ¿quién me ha tocado? y claro sus discípulos no tenían todas estas enseñanzas y le dicen maestro ¿pero cómo dices quién te ha tocado? si todos te están tocando en otras maneras le estaban diciendo eso pero si aquí hay una pila de gente tocándote ¿ahora cómo vamos a saber quién te tocó? pero él estaba hablando de un toque con intención no era un toque de casualidad como algunas veces venimos al llamado bueno vamos a ver a ver si sucede no eso es un a ver si sucede ahí no hay una intención clara de recibir tu porción esa mujer iba con una intención si yo toco el borde de ese manto yo voy a ser sana entonces ¿qué sucedió? que el depósito de la unción estaba sobre el Hijo de Dios y esa mujer con su fe lo que hizo fue activar ese poder para fluir para ella porque muchas veces el poder está el poder estuvo siempre sobre Jesús Dios lo ungió pero no todo el mundo se llevó el milagro incluso la Biblia dice que muchos por la incredulidad de ellos se quedaron sin milagro entonces ¿falló el poder? más bien diría que falló la fe o que no hubo esa explosión de encontrarse poder y fe porque a veces ponemos la fe en otro lado y entonces lo que damos explosión es de muerte y destrucción porque hay depósitos del infierno colocados también por ahí depósitos de maldición y tú colocas la fe en el depósito de la maldición porque a mi madre le pasó porque a mi padre le pasó porque a mi tía le pasó y tú haces que tu fe golpea aquel depósito de maldición y se produce una maldición para ti se produce una destrucción entonces lo que se tiene que dar es esa unción del cielo que Dios deposita se tiene que encontrar con tu fe para que pueda fluir ese poder ahora bien yo le estaba diciendo al Señor y bueno porque a veces no sucede y me dio una palabra y le dije al pastor ¿cómo se llaman esos? porque yo vi la palabra dique y el pastor me dijo dique de contención búscalo me dijo por si acaso en el internet ¿cuántos saben que es un dique de contención? se pone ¿verdad? para los ríos ¿verdad? entonces yo me fui a buscar la definición de esto y dice dique de contención aquel que busca imposibilitar el avance del agua entonces ¿qué sucede? que Dios te ha dado una unción por las almas Dios quiere hoy sanar a todos la Biblia dice que Jesucristo sanaba a todos a todos aquellos que el Padre les había entregado y tenían fe ¿vale? porque también en otros textos dice que muchos no se sanaron pero a todos aquellos que están necesitados si tienen esa fe que va a golpearse va a encontrarse con la unción el poder de Dios está para fluir porque la unción no es para beneficio de uno propio la unción es para beneficio del necesitado la unción es por las almas ahora ¿qué sucede? ¿por qué entonces no siempre sucede? porque sabes en el mundo espiritual tú puedes tener levantado construido en tu vida un dique de contención contención un dique de contención ¿qué está haciendo? que nosotros hemos sido diseñados hay una promesa que dice que ríos de agua viva correrían de nuestro interior ¿cuántos saben que el río de agua viva es el Espíritu de Dios? el que tiene el poder el que te unge el que te sana el que te libera y hay una promesa que dice de tu interior correrán esos ríos de agua viva pero ahora un río puede ser un torrente el torrente más grande que haya que si le haces un dique bien grande ese torrento no va a poder fluir entonces el Espíritu de Dios está con poder fluyendo para sanidad pero tú tienes construido un dique de contención de incredulidad que se levanta contra todo lo que está sucediendo en el mundo espiritual y entonces se sana el de tu derecha se sana el de tu izquierda y tú nunca recibes nada porque la incredulidad de verdad enfada a Dios enfadó a Jesús ver a todos aquellos fariseos discutiendo con sus discípulos a cuenta del hijo de un hombre aquel que no le podían sacar los demonios por vuestra incredulidad entonces ese dique tiene que ser destruido en tu vida otro dique es la falsa enseñanza acerca de esto que os estoy diciendo tanto nos han hablado tanto nos han envenenado tanto nos han vacunado contra estas cosas que tú no te estás dando cuenta pero en tu mundo espiritual en tu interior en tu mundo todo lo que tú crees hay un dique levantado de mentiras no es para este tiempo aunque te digan no es para ti eso es para los ungidos eso era para los apóstoles eso era eso era diques de contención y luego también hay otros diques que son diques rompeolas que estos no imposibilitan dice la definición es decir que puede haber algo no imposibilitan pero minimizan es como que hacen resistencia pero bueno de estos diques algo te puede caer y es que hay cristianos así que vale tal vez no son el dique de contención y algo les cae no pero yo una vez me sané ahí en 1800 algo pasó ¿sí? diques rompeolas dentro hacen resistencia pero el poder de Dios es más fuerte y de vez en cuando rebosa pero es que tú no tienes que tener construido ni un dique de contención ni un dique rompeolas tú tienes que estar abierto para que cuando Dios dice voy a sanar ese poder de sanidad fluya se encuentre con tu fe y dé a luz un milagro dé a luz una sanidad dé a luz una salvación dé a luz una liberación dé a luz aquello por lo cual el cielo está hablando nosotros ¿dónde nos movemos? nosotros ¿dónde trabajamos? donde Dios trabaja cuando Dios dice vengo a sanar vengan todos los enfermos porque Dios está enviando sanidad pero claro que sucede en la iglesia que vienen todos los enfermos vienen todos los enfermos y tienen un problema mayor que la enfermedad y es el dique que no les impide recibir lo que está fluyendo entonces ese dique cada vez se hace más grande porque ya fue una vez al llamado y nos sucedió y fue la segunda vez y nos sucedió y fue la tercera vez y nos sucedió y cada vez que va se coloca un ladrillo mayor ¿lo entendemos? Dios no tiene mudanza ni sombra de variación si sanó ayer y que nadie me venga diciendo pero es que a lo mejor no es la voluntad de Dios la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien para ti de bien yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud Dios es su deseo entonces no le vayas a hacer malo porque Dios es bueno y de vosotros siendo padres malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿verdad? vuestro Padre Celestial va a estar pensando en plantarte una enfermedad eso es bendición la gente que dice no bueno la voluntad de Dios mira la voluntad de Dios es la bendición para tu vida y nadie entra con un cáncer por la puerta a su casa y dice mira que bendición me cayó hoy que el médico me dijo que tengo un cáncer ¿verdad que no? diques de mentira construidos en nuestro intelecto diques de mentira mira ponle otra etiqueta mira no sé ni cómo se llega a esa sanidad pero lo que sé es que Dios no me quiere enfermo lo que sé es que Dios no me quiere maldito lo que sé es que Dios no está contra mí maldiciendo mi vida tal vez yo mismo estoy maldiciendo mi vida con lo que hablo estoy maldiciendo mi vida con lo que como maldiciendo mi vida no lo sé pero no Dios no podemos decir que ha sido Dios entonces vas a empeñarte en quebrar todos esos diques para ser alguien libre y otra cosa importante de entender que estoy terminando la clave yo creo que es la fe Mateo 9 27 30 y la tengo escrita la vamos a leer ¿me vas a acompañar ahí? vamos a leerlo pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo ¿creéis que puedo hacer esto? ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos bueno aquí también vemos un toque él tocó sus ojos pero antes de eso nos vuelve a enseñar lo mismo fíjate que esos ciegos esta historia pasó cuando Jesús estaba saliendo de la casa de Jairo la hija de Jairo había muerto Jesús la acababa de resucitar y él se iba para su casa o para el lugar donde en ese momento iba a descansar y se encuentran dos ciegos en el camino y esos ciegos empiezan a gritar a Jesús y yo me imagino estos ciegos gritando por todo el camino porque dice la Biblia que cuando llegaron lo lees además en otra traducción y lo explica tal vez mejor cuando llegaron al lugar donde Jesús iba a reposar es que ahí sucedió todo entonces esto nos enseña que aunque tengas fe la fe no tiene por qué encontrarse con el poder en un instante ellos tenían la fe hijo de David hijo de David iban gritando como locos ten misericordia a nosotros iban con fe Jesús estaba ungido estaba el poder estaban la fe y el poder pero no fue en el primer momento no fue en el primer clamor por eso la Biblia dice que ore sin cesar y no desmayes porque hay oraciones como siempre te enseño que están diseñadas para no ser respondidas en el ahora están diseñadas para ser respondidas tal vez en el después porque del momento de necesidad al momento del milagro Dios transforma tu corazón entonces ellos iban como locos como locos como locos pero en un momento se encontró el poder con la fe y dice que Jesús tal vez yo me imagino la escena se voltea a prestarles atención porque hasta ese momento Jesús iría hablando con sus discípulos o en otras cosas mientras ellos gritaban seguro los discípulos molestos ya les conocíamos ¿verdad? entonces Jesús les dice bueno una cosa ¿vosotros creéis que lo puedo hacer? fíjate la importancia de tu fe porque Jesús estaba diciendo yo tengo el depósito del poder aquí dentro está el todo todo lo puedo hacer soy el todopoderoso pero yo necesito la llave ¿tú tienes la fe? porque tiene que golpear la unción y la fe para que el milagro se dé y ahí la Biblia dice que sí que ellos le dijeron sí nosotros nosotros lo creemos entonces Jesús Jesús les desata una palabra y les dice conforme a vuestra fe os sea hecho y los ojos de ellos fueron abiertos vemos claramente que la fe tiene que encontrarse con el poder es tu fe la que va a desatar todo eso porque si no hubiera habido fe Jesús se hubiera quedado diciendo tengo todo el poder de hacerlo tengo aquí la unción el poder que puede fluir para ti pero tú no tienes la llave ¿cómo abrimos? ¿comprendes esto? ponte a pensar seriamente en tu vida porque para fluir para otros primero tienes que fluir para ti entonces rompe diques de contención rompe diques rompe olas hazte con la llave de la fe busca a Dios pégate al Señor deja la queja deja el pecado deja todo aquello que te contamina y no te permite ser un canal de bendición no te permite voy a pedir por favor la adoración mira cuando tú andabas perdido muerto en delitos y en pecados ¿alguno andaba así? ¿alguno tiene vida pasada antes de Jesús? cuando tú andabas en todo eso ¿sabes? fue tu fe la que activó el poder de salvarte porque en la cruz estaba ese poder de salvación ahí depositado para ti pero fue tu fe la que se encontró con ese poder y activó ese milagro de salvación lo creíste y eres salvo creíste en el sacrificio y ahora eres salvo ¿por qué no aplicas la misma fe ahora para la sanidad? ¿por qué no aplicas la misma fe para tu necesidad? ¿por qué no aplicas la misma fe para creer que Dios va a hacer en tu familia cosas tremendas? ¿por qué no aplicas la misma fe para creer que eres el hijo la hija de Dios que eres la niña de sus ojos? ¿por qué no aplicas la misma fe? si se activó para tu salvación si la aplicas para otras cosas va a funcionar si lo más grande ya lo hizo Dios y fue sacarte de las garras de Satanás eso fue lo más grande pero nos han enseñado tanto acerca de la salvación la salvación la salvación que no es fácil creer no tú crees perdona tus pecados Dios confiésaselo si ya eres salvo y la gente lo cree y hay un impacto además en el interior que dices sí soy salvo pero muchas veces viene el mismo impacto de la sanidad porque la gente me cuenta he recibido un impacto como os decía antes el poder tangible algo sucedió en mí pero hay tanta predicación tanta predicación tanta contaminación tanta contaminación en nuestro interior que dejamos ir el milagro nos roban el milagro Dios quiere que sepas que no solamente cuenta contigo lo quiere hacer contigo primero lo quiere hacer contigo porque tú vas a ser testimonio vivo del poder de Dios yo un cachito de esa profecía que dejé sin sonido un cachito de esa profecía decía y luego además tuve el privilegio de hablar con él de compartir el profeta Ronnie Oliveira me decía la sangre de Jesús corrió por tus venas y le dije sí corrió por mis venas porque me limpió o nunca tuve sida ni VIH ni nada pero precisamente hace unos días que me volvieron a solicitar las pruebas de la hepatitis crónica de la hepatitis B crónica porque yo creo que los médicos no se creen que esa enfermedad incurable se curó pero el cielo volvió a ratificarme Jesús pasó por tus venas Jesús sigue siendo el mismo ayer hoy y por los siglos dale la gloria al que vive pero esto no te lo cuento para yo decirte yo soy sana no esto te lo cuento porque Dios lo quiere hacer contigo ¿por qué te digo esto? porque cuando el impacto es en tu interior te es mucho más fácil creer que hay algo también para el exterior porque tú has vivido el testimonio en ti entonces cuando tú vives manifestado un Jehová el que sana a mí nadie me tiene que convencer de que Dios sana porque la sanidad la llevo en mi cuerpo la sanidad la llevo sobre mí la marca de la sanidad está sobre mí y no es lo mismo de oídas te he oído que ahora mis ojos te ven porque yo ya tengo además un papel donde después de tres años con pruebas diciendo hepatitis B crónica hepatitis B crónica hepatitis B crónica yo tengo mi papel no tiene hepatitis ni tiene carga viral de hepatitis en la sangre yo ya tengo mi papel pero ahora fue como una confirmación más y volveré a venir con el papel si me hicieron las analíticas la semana pasada volveré a venir y eso es mi garantía mi fe se marcó porque yo viví esa sanidad entonces me es mucho más fácil creer por eso te digo Dios lo quiere hacer contigo Dios quiere suplir una necesidad y marcarte con ella para que tú digas ya no soy aquel que digo de oídas le oí ahora certifico que soy el que lo viví soy el que lo viví y desde esa base es mucho más fácil ministrar no me cuesta nada ministrar a cualquier persona que venga con hepatitis B crónica el poder va a fluir si la persona no tiene diques de contención ni tiene diques rompeolas el poder lo va a sanar el poder la va a sanar yo lo creo porque ya está hecho en mí le vas a hacer a Dios le vas a dejar a Dios hacer algo sobre ti si ustedes que están ahí escuchándome le van a dejar a Dios porque él quiere marcarte él quiere marcarte para que tú luego vayas a poner las marcas en otros las marcas que glorifiquen al hijo de Dios en esta tierra que lo glorifiquen con sanidades que lo glorifiquen con liberaciones porque me es fácil decirle a un demonio sal fuera porque salieron miles y ahora ya no me cuesta creer que salen a la orden de Dios experimenta a Dios experimenta su presencia experimenta hemos bebido demasiada religión hemos experimentado demasiada religión y la religión mata mata la religión hace que vayas detrás de hombres de Dios detrás de mujeres de Dios que tal vez ni son de Dios no una relación con Dios una vivencia una relación algo experiencial entre tú y Dios porque eso te va a marcar y puede todo el mundo dejar a Dios pueden los más ungidos caer del pedestal donde están que a ti eso no te va a importar porque tu experiencia es con Dios no con una pastora con un pastor decimos sí cuántos sí cierra tus ojos un momentito no por nada así espiritual o el que cierra es más espiritual que el otro no simplemente porque como os digo la gran mayoría de las veces la vista es enemiga de la fe no te permite concentrarte en lo espiritual el mundo espiritual no se ve entonces es enemiga cierra tus ojos y dile al Señor dónde está tu necesidad porque la quieres suplir para luego tú puedas suplírselo a los demás y si has localizado tu necesidad tal vez en este momento tú quieres ser como esa mujer que sin importarle nada sin importarle nadie corrió a tocar el borde del manto de Jesús tal vez quieres ser como esos ciegos molestando estorbando tal vez siendo incluso ridículos delante de toda aquella gente que los vería hijo de David ten misericordia de mí yo no sé lo que tú quieres hacer pero en todos los que obtuvieron algo yo vi una acción entonces si tú quieres tener esa acción sal sal aquí al llamado a decirle al Señor yo soy el necesitado de ti hay en las redes sociales los que me están escuchando no sé de qué manera vas a hacer una acción pero haz algo que Dios sepa es el necesitado es la necesitada que viene con su fe a golpear mi poder ese depósito de unción y a mí sí me gustaría imponer las manos sobre cada uno de ellos porque así tu fe va a alcanzar lo que Dios trae hoy para ti no tengo por qué tocarte ni soy yo la persona que tiene por qué hacerlo sí pero es simplemente una representación de todo lo que hemos hablado hasta aquí porque tú puedes ahí mismo tocar a Jesús tu fe puede tocar el cielo y recibir tu porción y yo declaro así va a ser porque hay muchas personas a las cuales no voy a poder tocar físicamente pero pongo mis manos sobre ti y declaro que tu fe se encuentra con la unción y da a luz un milagro un milagro de salvación un milagro de sanidad un milagro de liberación financiera un milagro de liberación en tus hijos en tu propia vida en tu mente liberación se encuentra el dinamus el poder y la fe y en el nombre de Jesús te declaro libre te declaro sano sana te declaro libre de ruina de destrucción de maldición porque tú eres bendito en Dios bendita en Dios esa es la marca que lleva sobre ti en el nombre de Jesús y el pueblo dice amén amén y amén cuantos le dan un aplauso por lo que ya va a acontecer ya está aconteciendo si este vídeo te ha bendecido estoy segura que los nuevos podcast de cielos abiertos conversaciones con Dios te van a bendecir si aún no te has suscrito al canal suscríbete y cada martes os espero a la una del mediodía aquí horario en Canarias